Desplazamiento de volante hacia el pilar A Esta maniobra consiste en liberar el atrapamiento de la víctima con el volante. Es una técnica sencilla y muy útil en circunstancias en las que no tengamos un acceso directo por la puerta. Desde la ventanilla con el cristal tratado, apoyaremos una de las palas del separador en el volante y la otra en el pilar A. Buscaremos la parte más baja de este al ser más resistente. Si no, podríamos desplazar el montante al interior. Después cerraremos la herramienta y veremos cómo el volante se desplaza liberando el atrapamiento. Una vez hemos separado un pelín el volante de las piernas de la víctima, cogiendo el radio y el montante A, hemos atacado directamente a la columna de dirección. Una vez hemos atacado la columna de dirección y hemos elevado suficiente, nos hemos metido con el separador en los plásticos, rompiendo hasta tocar la viga central. Una vez hemos cogido la viga central, hemos provocado esta gran elevación, como podéis comprobar, y es suficiente para poder extraer a la víctima con máxima seguridad. ¡Gracias!